hola mis chismocitos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de la belleza y oh my god Miku una vez más por esta casa chismocera porque es que esta nena no para esta nena no para bueno ustedes saben que Miku tiene ya creo que para un mes y algo más que este dio por terminado o terminó su relación con su ex pareja una relación que duró alrededor de nueve años ellos ya vivían juntos bueno yo los he traído al día de absolutamente todo desde el día de la separación las declaraciones que ya ha estado dando las declaraciones que la aunque él ha sido muy muy poca y las declaraciones que él ha dado ha sido simplemente de que yo continúo con mi vida quiero lo mejor para ella y etcétera 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 en cambio ella ha venido que si él hizo esto que si el cucaracho que si lo de aquí que si lo de allá que por aquí que ya ustedes saben ella no ha parado porque ella dice que es su forma de desahogar hablando con sus amigas que son sus seguidoras y ella no pero bueno su ex pareja que ha sido muy poco lo que ha dicho ahora poco creo que ya le había cantado ya le había dedicado una canción anteriormente pero ahora viene y le dedica otra canción que se llama post data ok aquí yo no les puedo poner la canción como tal porque me puede tirar copyright pero aquí les voy poniendo la transcripción de la canción ustedes le pueden ir poniendo pausa para leerse si desean o si no vayan a escuchar la canción y de paso apoyan a este niño que le está echando ganas en el mundo música no bueno si ustedes leen la letra de la canción este dice muchas cosas y bueno ahorita me le está diciendo mi que me le llama chaquiro porque los hombres ya no lloran los hombres facturan entonces más o menos como lo de chaquira no que está pasando por esta ruptura y él plasma su dolor su vivencia lo plasma en música crea arte no eso es lo que él está haciendo por eso yo le llamo a chaquitos pero bueno si ustedes leen esta canción en una parte de la canción dice que lo intentaron mucho y pues todo quedó ahí que da entender que él le desea lo mejor y etcétera 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 ya ustedes se imaginarán no que este amigo en sus en vivo le empezaron a decir que reacción a esta canción que escucha esta canción y ella como que no quería como que sí quería como que no estaba en el momento que le dolía que no le dolía etcétera pero no aguantó más y no solamente que reaccionó sino que después de tanto tiempo de no subir vídeo a su canal principal ella sube un vídeo reaccionando a esta canción y se enojó muchísimo en este vídeo de unos nueve minutos ella cuenta de que él le había hablado de esta canción que incluso de entender que le pidió permiso para publicarla ella le había dicho que no publique esta canción pero él después le dijo que se había como filtrado la canción y que la iba a terminar publicando etcétera 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 entonces le avisó esto me hace sentir muy bien de parte del y ojo no estoy de parte de ninguno de los dos simplemente estoy analizando cómo se han ido dando las cosas y siento que él se ha comportado muy a la altura de la situación muy educado muy sereno muy moreno no y porque ella no ha parado de dar declaraciones entonces y ella no le ha pedido permiso a él de mira oye puedo hacer estas declaraciones de lo que pasó en nuestra relación no ella ha salido y ha hablado y como ella mismo dice le he tirado caca no entonces siento que él se ha sabido comportar de esta relación independientemente de quien tenga la culpa de la separación aunque para mí es un 50 50 un 50 señores porque la relación era de dos no pero bueno él termina publicando la canción ella a la vez se enoja de esta canción dice que no le gustó les voy a poner una partecita de este vídeo que como le digo yo la madre esto es muy difícil para mí así que no esperen que reaccione como ustedes quieran que reaccione él se alejó mucho de las redes porque su forma de pasar su duelo yo soy muy de a vean lo que me está pasando y vean cómo me flagelo y lloramos juntas y platú platícame tu historia te platico la mía yo soy más así porque así me liberó yo y la empecé a leer y yo no pude leerla o sea leí unos pedacitos nada más y le dije sabes que no puedo con esto y me dijo puedo publicarla puedo subirla porque pues yo soy una artista y yo me expreso de esta manera le dije no no puede subirla porque porque va a ser muy difícil o sea ya regresé este fui a respirar un poquito ya volví que difícil es esto es que sabe que siento que la canción es como muy melancólica y triste cuando en realidad era lo que querías entonces como es neta no entiendo ese último párrafo la verdad hay tantas cosas que quisiera decirles pero no puedo siento bien feo ya no escucha ya estoy imputada ya me enojé les digo que yo tengo un talento para reírme cuando estoy triste y enojada no sé no estoy de acuerdo con tu canción no estoy de acuerdo esta canción a mí no me dice casi nada yo tiene que hacer otra donde explique más a detalle lo que pasó para que yo pueda cuestionar más este sentimiento es como la continuación de la última carta es que es lo que me pone más triste que dice tantos intentos la verdad no sé si hubo siquiera estoy un poco nerviosa no no yo estoy imputada yo estoy imputada estoy imputada estoy triste estoy imputada estoy riéndome mierda esto es muy difícil estoy en shock ni siquiera tengo palabras para decirlo aquí se me tengo atorado aquí entonces sí yo sé que tus seguidoras van a decir güey le diste todo y no sé qué bla 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 la que estaba durmiendo con él todos los días durante ocho años fui yo no ustedes la que le oleó los pedos y su aliento matutino fui yo no ustedes entonces creo que se me debería de respetar un poco lo que yo opino y lo que yo siento si yo estoy diciendo que no hubo intentos es porque no hubo intentos y lo que ustedes vieron en los blogs era un pedacito de vídeo editado entonces cuando yo digo que no hubo intentos es porque de verdad yo siento que no hubo intentos los intentos chiquitas por si no lo saben los intentos son atención comprensión de ambas partes no estoy diciendo que los intentos son comprensión los intentos son amor los intentos son comunicación los intentos son ir a terapia no hubo intentos obviamente sean culpables yo soy culpable del 50 y tú eres culpable del 50 yo soy el culpable del 50 al no intentarlo y tú eres el culpable del 50 por no intentarlo tampoco y yo tampoco por esforzarme porque la neta si no me esforcé ni en lo más mínimo bueno no no saben que ya basta de pensar que yo no hice nada porque eso es aceptar el 100% de la culpa y el 100% de la culpa no la tengo yo tampoco en shock y bueno como ustedes escucharon a ella no le pareció para nada esta canción le duele dice que se siente como herida porque dice tú nunca lo intentaste tú nunca lo trataste nunca fuimos a terapia etcétera etcétera en fin el punto es complejo porque ni ustedes ni yo estuvimos ahí no ella se ha encargado de ventilar los problemas y yo no entiendo por qué se enoja que él lo saque de su ronjo pecho a través del arte de a través de la música cuando ella lo ha hecho durísimo y hasta cucaracho me lo ha llamado al muchacho entonces no sé qué se enoja al menos la canción de él no está para echarle la culpa a ella en ningún momento veo o siento que le está echando esa culpa o la responsabilidad de la ruptura a ella él asume las cosas y sigue para adelante con esta canción y bueno no quedó ahí no solamente se quedó en el video reacción sino que terminando de subir este video a youtube ella fue y hizo un like de un poco más de dos horas el cual ya desapareció voló ahorita que lo fui intentaba bajar ya no estaba pero a buena hora yo ya había agarrado unas partes de este like en este like dijo las mismas cosas que dijo en su video 9 minutos pero extendido les voy a poner unos pedacitos que agarré de este like que alcancé a agarrar y regresamos todo el mundo ya te ha tirado toda la mierda posible cuando ya todo el mundo ha hablado todo de ti cuando salen tus empleadas a tirarte caca o sea ya cualquier cosa que pase no la sientes cualquier cosa que pase no la sientes ya tú di lo que quieras de tu corazón dice no es hate mi pregunta es en verdad ya no hay chance me pone triste es que mi culo intentó y mané dijo que no ajá él es el que no quiere entonces van vayan a chingarlo a él porque a mí me chingan todo el tiempo de que no hay chance no hay chance no hay chance no vayan a chingar yo pedí mi chance yo pedí mi oportunidad yo mandé mis rosas mis rosas buchonas entonces también por eso me molesta un poco la canción de lo intentamos lo intentamos tantos esfuerzos no mames no intentamos nada no intentamos esfuerzos de nada no fuimos ni a terapia como prometimos que dijimos lo vamos a arreglar vámonos a terapia de pareja ninguno de los dos tomó la iniciativa para buscar a la terapeuta hacer la cita y decir ya tenemos nuestra terapia de pareja vámonos entonces eso para mí no es intento es intentarlo es no sé o saber díganme ustedes qué hubieran dicho ustedes lo voy a intentar con mi pareja que se hace que se hace obviamente de un día a otro uno no puede cambiar de la nada es un proceso de ambos de los dos porque es un 100% que se divide en 50 y 50 yo le dije vámonos a capulco yo tenía el dinero vamos a capulco entonces tampoco quiso irse a capulco se fue a los cabos a cancún y le dije me voy contigo a bueno no sé si a los cabos voy la neta no sé qué mexicanos me voy contigo me dijo no entonces por eso yo dije bueno quien no quiere estar pues no quiere estar lo entiendo pero entonces no estoy diciendo que lo intentaste lo intentaste y lo intentamos y que tantos intentos y que tanto esfuerzo porque no es cierto no hubo esfuerzo de ningún tipo no hubo esfuerzo de ningún tipo ni tú ni mío entonces ya no quiero que me pregunten no hay chance porque yo lo intenté pero quien no quiere estar contigo no quiere estar contigo es la neta y ya quien quiere estar va a estar quien no quiere estar no va a estar y quien lo quiere intentar lo va a intentar entonces es como de ok no quieres estar conmigo lo entiendo pero tampoco Pues te dicen, ay, lo intentamos, ay, me esforcé, porque no es cierto. Dice, a mí lo que no me parece es que sabiendo la mierda que están diciendo de ti no sale a decir nada y se queda callado, sol, degollado. Fíjate que eso mismito me dijo mi hermana. Eso mismo me dijo mi hermana. Me dijo, güey, ah, ya me mandó el Jorge veterinario la cotización, yo creo. Me dijo, güey, tú has salido, tú has salido a defender, tú has salido a hablar, tú has salido, sí, le tiras caca, pero de después, porque te emputra. Pero después sales y dices, no, güey, es que él es así, él es así, él es así. Dice, a ti te acribillan por todos lados y mira, yo no me meto en pedos, güey, lávate las manos sola. Entonces, ahí sí tú dices, bueno, qué clase de persona quiero tener también a mi lado, ¿no? Es por eso que me enojé con la canción. Dice, mugrecha, quiero, dice, es que como no intentaste cuando él quiso, ya no le pareció que lo hicieras después. Exacto, pero, a ver, yo di muchas oportunidades. A mí me dijeron, déjame intentarlo, déjame intentarlo, déjame intentarlo, como 20 veces. Y yo dije, está bien, está bien, está bien. Y la primera y única vez, primera y última vez que yo digo, déjame intentarlo ahora, no. Ah, no mames, o sea, bajo mis condiciones, porque si no, a la chinga, eso fue lo que pasó. Dice, yo creo que él no ha hablado para no hacer más alboroto en redes. Es que no es tampoco como hablar, es como decir, a ver, las cosas así tampoco no fueron. Bueno, yo lo haría, si yo veo que alguien me está acribillando, yo lo haría. Pero cada quien, y no hay que juzgar. Ay, ajá, güey, ajá. Ahora resulta, fíjense el comentario de Elena, fíjense el comentario de Elena. Yo sigo a ambos, fíjense lo que es justificar a alguien, güey. Yo sigo a ambos desde hace años, y Manny con sus problemas casi no toca temas, pero con cartas de Vincent no dijo nada. Pero él no se quiere meter en pedos. En un like dijo que no quería volver a tocar el tema y que no tocaran el tema de mi cuisita. Güey, y funados, y funados, ¿qué? Sí, no, ay, no es cierto, no quiero tocar temas personales, güey. Está todo nuestro tema personal en funados. Ay, hay un chingo de videos. Y bien pesados, güey, bien pesados. Entonces, eso de que no es cierto que tocan temas personales mis calzones con rajuela, güey, para... O sea, la neta, es capricho, güey. Es capricho porque es como cuando yo quería, no quisiste, ahora entonces a la chingada. Así, punto, es la verdad. ¿Por qué? No, llamamos a las cosas como son. Dice, se ve que él estaba esperando cualquier pretexto para salir de la relación. Me cune una lágrima, por ese güey. Exacto, por eso yo dije en mi video. Perdón, era lo que querías. Era lo que querías y no me van a decir que no. Y bueno, ahí ustedes le escucharon, también agregó otras cosas como, por ejemplo, que ella le había ofrecido viajar. Que dice, no saben lo difícil que es tener relaciones solamente por cumplir a tu pareja. Dando a entender que él la obligaba a tener relaciones cuando ella no quería porque no tenía líbido. Que si por las medicinas, que etcétera, etcétera. Y eso de verdad que está realmente mal. Por muy, por muy... Esa palabra de tengo que cumplir a mi pareja es una palabra que tiene que estar eliminada ya. Nosotros no tenemos por qué cumplir nada. Si no queremos, no queremos. Y más si estamos pasando por ciertos procesos donde no tenemos líbido. El hombre no tiene por qué ponerse con esas exigencias de tengamos relaciones o no. En ese aspecto, ay no sé, yo estoy tan feliz con mi esposo porque cuando no puedo no he podido. Y él pues espera a pesar de que él anda aquí con el... Con este... Con la mente de Ludovica Peluche siempre. Pero estos son los hombres, ¿no? Pero sabe respetar cuando no puedo o no quiero o no tengo el deseo, ¿no? Entonces sí está bien feo. Pero estos son los tipos de declaraciones que ha vendido dando Miku. Y pues el otro de verdad se ha mantenido callado. Y es algo que incluso le ha molestado a Miku. Y ustedes lo escucharon porque ella siente que él no sale a defenderla. Que él no sale a que pare el gel que ella está recibiendo después de la terminación de esta relación. Pero ella debe comprender y debe hacerse responsable de su acto. Que el gel que ha estado recibiendo ha sido después de las declaraciones que ella misma ha dado. Porque si después de la ruptura que tuvieron, ella no hubiera estado hablando de Jenny. Y de todo lo que supuestamente pasó el día de que ellos renunciaron. Que si me traicionaste. De que si renunciaste. Jenny no hubiera tenido que salir a dar su información. Y de paso pues también meterse en lo que no le importaba. Porque ella no tenía por qué opinar de la relación de Miku. Si no hubiera dado también las declaraciones contra la señora Abigail. La señora Abigail tampoco había hablado. Y tampoco hubiera metido, opinado un poquito de esta relación. Creo que ella no estuviera recibiendo gay. O no hubiese recibido gay. O la culpabilidad del término de esta relación. Si ella simplemente hubiera dicho. Ok, nos separamos. Diferencia irreconciliable. Cada quien va a tratar de mantener su vida sanando, etcétera, etcétera. Pero no. Ha venido. Habla y habla y habla en su live. Habla. Inclusive ya ustedes vieron que hasta lo llamó cucaracho. Porque llegaba el dinero a la cuenta de él. Y no ha parado. Desde luego que muchas quisieran. Y hasta yo un poquito. De que Manny digan. Miren. Paren de tirarle gay a ella. Aquí no hay culpables ni inocentes en el término de esta relación. Los dos fallamos, etcétera, etcétera. Pero también es válido que él se quiera quedar callado. Porque él no quiere seguir alimentando todo este morbo. Y yo me estoy imaginando. Yo no tengo contacto con él, ¿no? Y está válido a los dos puntos. Entonces. Debería dejar de hablar. Por ejemplo. Ella borrase el live. Pero ya. Mi canal. Otros canales. Inclusive en TikTok. Ya hay pedacitos de este live. Entonces. Si yo no hubiese hablado. Esto no siguiera continuando. Hay que hacerse responsable de los actos de un hombre. Pero bueno. Hasta aquí el video del día de hoy. Quiero saber sus opiniones. Y bueno. Como les digo. A mí. A mí en este caso. En las separaciones. A mí no me gusta tocar. Tomar bando. ¿Por qué? Porque no estudié ahí. Entonces. No sé cómo mi voz se dieron las cosas. Siempre va a haber tres verdades. La de la de ella. Y la que realmente. Es la que nunca sabremos. Porque eso es. Ninguno de los dos va a contarlo. ¿No? Pero bueno. Hasta aquí. Mi reporte. Joaquín. Mis amores. Esto ha sido todo por este video. Si les gustó. Dedito hacia arriba. Pero sobre todo. Compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma. Yo me doy a conocer. Y esta comunidad de mis consentidos. Y Chimosito. Sigue creciendo. Ya que estamos hablando de redes sociales. No, 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 no. No te vayas a olvidar. Ir a seguirme. A todas mis redes sociales. Donde me vas a encontrar. Con el mismo nombre del canal. Pues. Marija Comán. No te vayas a olvidar de suscribirte. Activar. La campanita de notificaciones. Y no olvidarte. Que no hay mejor forma de escuchar el drama. Y la información. Si no es indio. Estudiar. Bye mis chimositos. Y mis consentidos.